Mientras Gloria Trevi se esconde de la justicia, el maromero opina. Noche del viernes 15 de octubre, la gente entra a Calafia para ver la función Orgullo Cachanilla. Los vendedores boxean el bolsillo del público y el fili hace sus quinielas. Los boxeadores se preparan en vestidores y pasillos. José Luis Castillo, acompañado de Rómulo Girarte, se encontraba tranquilo escuchando música, mientras que a otros boxeadores los preparaban para los combates. Los toros esperaban lidiar a los toreros y el maromero llegaba con esposa, familia y amigos para lidiar con el que se sentía como un pibe, José Luis Castillo. Vendaban al Chololo, el coque pensativo en el pasillo, el finito saludaba al maromas y Castillo vestiría el calzoncillo azul. Ganaba Gerardo Enríquez por knockout y el maromero... Sus amigos tomaban la capa que luciría el maromero. Sus botines esperaban pisar lona mientras Paez descansaba. La segunda pelea también se fue por la vía del knockout y el ganador fue el Titi Maldonado. Subía al ring Ricardo Piolo Castillo, hermano del temible, y el finito da su pronóstico Paez Castillo. Todos esperamos una gran pelea, una gran contienda. Tiene la juventud José Luis Castillo, sabemos del potencial. La tiene difícil el maromero, los dos la tienen muy difícil, entonces ese interés y expectación el mundo la sabe, el público que está aquí. Castillo baja a ver el pleito de su hermano, quien salió avante en la contienda. El público tiene su favorito. Pues, maromero, el maromero, el maromero para... Ese quiero, tengo fe en él a ver si... Ojalá y que gane para que mucha gente nos diga que es un payaso. Porque es una persona a todo dar el maromero, a todo dar. ¿Y por qué? Yo creo que va a ganar el maromero Paz porque tiene mucha experiencia y tiene la capacidad para eso. Y Castillo puede posiblemente porque tiene mucho orgullo, como se dijo, ¿verdad? Este, pero el maromero Paz tiene mucha colmillo, pero yo creo que se va a ganar. Llega el atractivo visual y a José Luis Castillo. La esposa de Paz es nerviosa. El coque listo para la conquista del cetro nacional, pero el chololo trabaja para retenerlo. Comenzaba la pelea y el chololo conectaba duro al coque que era apoyado por los cachanillas. ¡Cole, coque, 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 coque! Ya cortado, el coque se recupera y equilibra la contienda, mientras Castillo y Maromero... Llegaba el onceavo round y el chololo conectaba en la cortada, y paraba en la pelea. Por segunda vez, el mexicalense no conquistaba el cetro supergallo. Pues ya sé que la pelea fue muy presionada, un chavalo muy valiente y ahí está, pegó un golpe bien y reconozco. ¿Con el transcurso de la pelea? Sí, así es, así de manos a más, pero no contaba con ese golpe, ya que yo tenía las operaciones recientes. Y por mi modo, pues espero seguir adelante y espero seguir ganando el público y tener un título luego. Baja Castillo, baja Paez sin perder el estilo. El finito observaba la contienda, los jueces hacían anotaciones y los locutores realizaban la crónica. Llegó el quinto episodio. El tiempo y un óper de Castillo derrotan al Maromero. Yo soy un gran peleador, ya lo mío pues, como ya estaba casi escrito, yo ya voy para afuera, como dije yo, la mitad ya está afuera. Ya con esta derrota que tuve aquí, no tiene caso seguir en el box, que me paguen demasiado, ya no vuelvo, porque yo no quiero que me lastimen. Golpe a golpe. Chololo Coque. Coque Eterno Guerrero. Jorge Pueblo. Paez Bellavista. Maromero Carisma. Fin del Maromero. Castillo. Pues parece que sí, pues en Calafia fue su congratulación cuando ganó el campeonato del mundo y aquí yo creo que fue su entierro también. Pues es el menos chingón, compadre, pues yo soy de aquí, pues a huevos, puro, arriba es puro chicalojo, amiguito de la raza. Sorry con las palabras que digo, pero ni modo. Pregúntame, cabrón. No, no.